Mientras hacen un café y el camino se oreja Les voy a contar que hubo una escaramuza fea En el año 77 cuando el café se escasea Hubo una puñetazón en una pequeña aldea Se declaran las mujeres en una feroz pelea El motivo no se sabe todo el mundo titubea Unos dicen que por hambre, otros que por mala idea Yo digo que fue por celos pero a mi no me lo crean Aquí tengo un expediente, es bueno que se los lea Las mujeres se encarnizan y tiran con lo que sea Mujeres como la vaca que envita y no parpadea Y al que llegue a poner abajo lo escupe y lo pisotea Lo escupe y lo pisotea, el puño de una mujer No manda pero aporrea y un golpe sobre otro golpe Se inflama y se moretea, por eso yo a una mujer Si conmigo se chancea, le puedo decir bonita pero no le digo fea El pleito lo empezó cándida, petronila y macabea Entonces llegó Pompilia que según las padrotea A los gritos y a los lloros y la sangre que gotea Con Cris Pula y Maximina se presentó Dorotea Se rompían cotas y faldas, justanas y pantaleas Se arrancaban los cabellos, la cosa se puso fea Junto con Bruna y Palminia llegó Justina y Andrea Pero Barbina y Sofía a un pleito le mañanean Raimunda que era tan guapa, ese día se mauchea Entre Carlas y Rufina, la dejan que ni boquea Cuando llegó Marcolina, todo el mundo titubea Porque esta tira con hierro, rasguya, guarda y patea Se presentó Carmelina, Angelina y Servidea Donde estaba Valentina, esta escarra y zapatea Estefana y Candelaria, concibieron una idea De echarles agua caliente y quitarse las manejas Casimira y Tiodomira, con vida a la doña Echea También se agregó Carlina, Sinforosa y Timotea El montón estaba ya más alto que una azotea Lo malo es que abajo puja Anastasia y Anerea Nicolás a muy furiosa, con Teotis te fuesea Mientras que Pastora empuja, Jacinta y tambalea Miguelina agarró a Justa y se la mandó a la grea Cayó senta en el cemento y el piso se cuartea Y el piso se cuartea, Rebonita quedó abajo Cuando apenas patalea, le dio a Chepeña el mentón Y como se clamorea, Fermina llegó corriendo Diciendo yo soy Enea, la empuja mi trastabilla Y siempre palanganea, Jerónima doloría Cuando se para renquea, encontró un cuchillo viejo Y como la chafilea En esto llegó Remiña, diciendo que ella guapea Aquí como que no han visto una mujer que boxea Llegó una chueca en un burro, que creo que casi ni vea Y le he hecho más paleta que una marcocha en batea Miriña, dale a mi la peça Música